Se logró equipo Uuuu Amigas Ahora si no hay excusa ni pretexto Gracias a mis amigos De Protein World por mandarme Estas proteínas, estas pastillitas Y ponerme más perra que humana Ay perdona cariño Es que sigue metido a la página de Cariño El pinter.com.mx Tela Meterse todo el mundo en la más perra La página más perra de México wey Tela cariño Oigan si siempre se han preguntado Cómo ser la más perra de todo el pedo Pues Cariño me acaba de sacar un site Y seguramente les va a dar buenos tips Acabo de verlo, está bien chido Deslicen para arriba y vayan a verlo Amigas Como a mí me gustan mayores Ya están listos para el concierto de Pat Bunny Este 3 de abril en el Auditorio Nacional Ya tienen sus tickets Coméntenme, quien se quiere conmigo Mándeme DM porque muy pronto va a haber una vida Amigas Andamos de manteles largos porque vino el guapísimo Estoy a dos de guacarear a dos Le hice de comer bueno, vean nomás Vean nomás Vean nomás Amiguis La verdad es que me chula es más que mi mamá Y que mi mujer Ya se nos va, ya no le puedo pagar como para que me acompañe un bodorrio Aún no le puedo pagar como para que me acompañe un bodorrio Pero bueno Pagar Amigas, pues hoy tengo a mi queridichima Mi amor, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí en el Auditorio Ay, ya sé Ya nos hacía falta Por fin Oye, en Señora de las Lomas De las Lomas Ella Que pasó, ya es miércoles Ombligo de semana Y si no te has metido a la página de Karime Quiere decir que te hace falta un update muy cabrón Y yo te lo voy a dar Así es que dale swipe de aquí para arriba Para que puedas ver todo el contenido exclusivo que Karime tiene para ti Su tienda online Y muchas sorpresas muy chingonas Adivinen con quién estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces de sonar a la maldita lisiada? ¡HAPPY BIRTHDAY, BEDDES! 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 ¡AH! ¡HAPPY BIRTHDAY, BEDDES! Gracias.